Naciones Unidas, la ONU, a través de sus agencias de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, de la Agencia para Protección de Refugiados, lleva 70 años trabajando en México, y por eso nos da mucho gusto recibir a Giancarlo Zuma. Él tiene muchos años trabajando en Naciones Unidas, en cuatro países, Brasil, Francia, Italia y ahora México. Gracias Giancarlo. Gracias, es un gusto estar aquí. Gracias. ¿Cuál sería la reflexión este día? Bueno, vamos a completar 70 años de presencia de la ONU en México. La ONU se creó en 45, en octubre de 47 abrimos la primera oficina, que es la oficina que yo dirigo ahora, el centro de información, y desde entonces estamos trabajando, venimos trabajando con México. El país cambió mucho, la ONU cambió mucho, pero los retos de continuar ayudando al desarrollo del país y al diálogo internacional, al multilateralismo, o sea, la búsqueda de soluciones a través del diálogo, a través de la cooperación, sigue. Y nosotros en México tenemos ahora una presencia muy fuerte, muy grande, tenemos más de 2.000 funcionarios de todas las agencias que usted estaba mencionando, y varias otras, que vienen trabajando junto también con autoridades locales, con el gobierno federal, etc., llevando proyectos para el desarrollo de México. Y más recién, por ejemplo, Carla, trabajamos mucho, a menudo, de la mano, después del terremoto del 19 de septiembre, también del primer, del 7 de septiembre, apoyando técnicamente al gobierno, toda la parte de protección civil, digamos, para que funcione de la forma mejor, y ahora muchas agencias están trabajando en la reconstrucción. Y nosotros, como centro de información, tenemos desde el comienzo, desde 70 años, cuando no había todo eso, no había televisión, era otro mundo, pero esa misión de acercar la población mexicana, la opinión pública, muchas veces los jóvenes, a lo que la uno hace, también de trabajar con los medios, llevar información. Entonces, es un gran gusto para mí estar aquí con usted, hoy, aquí, en Televisa. Pues, muchas gracias, Giancarlo. La invitación es que conozcan ustedes las agencias de Naciones Unidas, que entren a sus sitios de Internet. Hay un gran debate sobre la pertinencia o no de la existencia de la ONU, pero créanos que después de conocer su trabajo conjunto en medio ambiente, en alimentación, en trabajo por la desnutrición, en reconstrucción, en protección civil, en protección de los derechos humanos, es mucho el trabajo que han hecho en México en estos 70 años. Felicidades, Giancarlo. Muchas gracias. Gracias, Giancarlo Zuma, de la Organización de las Naciones Unidas.